Como hemos visto en distintos casos, por ejemplo, Córdoba, que ha sido como este hecho o estos índices alarmantes y que ha disparado también la preocupación y la ocupación de toda la cartera sanitaria a nivel país. Arrancamos por síndrome urémico hemolítico. ¿Hay algo para destacar o hay algo también para llamar la atención de todos nosotros para estar atentos? Bien, el síndrome urémico hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal aguda en la infancia. Entonces, una causa de morbi-mortalidad muy importante. Representa entre el 9 al 20% de las causas por las cuales las personas son trasplantadas y tiene una mortalidad que va entre un 3 y un 5%. Es producido en el 95% de los casos por una bacteria que se llama Escherichia coli, por una toxina, la toxina STEC de la bacteria Escherichia coli, que está fundamentalmente en el intestino de los animales y en el intestino del ser humano, ¿no? Sobre todo en el ganado o vino. También en los animales domésticos, en menor medida. Ahora, Andrea, eso le íbamos a preguntar porque se mete en cómo se transmite esto. Uno siempre pensó y siempre se ha dicho que fundamentalmente pasa a través de la carne cruda, de no lavar bien los alimentos. Pero ahora algunos están diciendo que hay otras vías y que son peligrosas, sobre todo por eso, porque nadie las había tenido en cuenta. ¿Podemos arrancar por ahí? Exactamente. Bueno, la carne picada y la carne molida es la que tiene, digamos, la vedette mediática de la transmisión. Pero en realidad uno debería saber que la transmisión es como cualquier diarrea fecal oral, o sea, a través de las manos contaminadas de las personas. Entonces, muy importante, puede estar fundamentalmente en el intestino del ganado vacuno, por eso es que la carne que uno ingiera debe estar bien cocida, pero también puede estar en verduras de hoja o verduras que estén en contacto con aguas contaminadas por materia fecal de los animales. Y que si uno las ingiere crudas o mal, digamos, mal lavadas, pueden ingerir esta bacteria, ¿no? Y la otra forma es si uno, por ejemplo, la contaminación cruzada al manipular alimentos entre carnes y verduras. Si uno usa los mismos utensilios para la carne que para las verduras, la carne, si uno la cocina, la bacteria muere. Pero si ha quedado contaminada, por ejemplo, el cuchillo o la tabla de picar y uno porta ahí la ensalada, por ejemplo. Lleva la bacteria. La ensalada se puede contaminar y eso también puede producir que la bacteria llegue a las personas. Doctora, y en esto que, bueno, más o menos es lo que siempre se habla, no es esto de tener mucho cuidado con el tema de la contaminación cruzada, además de los utensilios que utilizamos, pero ahora que también por allí se dice que, por ejemplo, uno de los niños puede haberse contagiado en la escuela de verano a través del agua. Esto, ¿en qué relación tiene con la bacteria, con el síndrome urémico hemolítico, algo que por allí no teníamos tan en cuenta más que quedarnos en la carne picada o carne molida? Bueno, cuando una persona tiene la diarrea por esta enfermedad, por esta bacteria que es Escherichia coli, no todas las personas que lo tienen desarrollan el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es el iceberg o la forma más grave de la infección por STEC, ¿no? Entonces, muchas personas tienen la diarrea, pero no desarrollan el síndrome urémico hemolítico, pero sí transmiten la infección. Si esas personas, por ejemplo, van, o los niños pequeños que van con pañal a las piscinas, tienen diarrea por esto y, digamos, no tienen la precaución, cuando están con diarrea van a piscinas y la contaminan, otra persona también en esas aguas recreacionales puede, digamos, contagiarse. Bueno, doctora, ¿usted qué aconseja entonces como especialista con esta situación? Porque estamos en temporada alta de escuelas de verano, ahora tristemente se va a terminar para todos esos chicos porque arrancan las clases, pero hay que sumar más cloro a las piletas, hay que evitar que vayan chicos tan chiquitos y con pañales, ¿qué, como especialista, qué sugiere? Hay que evitar que pacientes con diarrea vayan a piscinas, eso sin duda. Y las piscinas de los niños pequeños tienen que tener más cuidado con personas, digamos, mayores, porque los niños no controlan el fínteres y es un sitio de contaminación. Esto también puede pasar, qué sé yo, en diques, lagos, uno no sabe porque también... Bueno, es peor, ¿no? Por los animales. Claro, hay animales que portan la bacteria en el intestino y esto también es así. Doctora... Entonces hay que tener mucho cuidado. No, Gise, por favor. No, lo que yo quería era frente a los síntomas, ¿no? Esto de que a veces uno en las familias dicen, bueno, mira, puede tener un dolorcito de panza, automedicamos, digo, esas primeras reacciones que uno tiene que tener cuando note algún síntoma o algo compatible con lo que siempre se conoce o se dice con respecto al síndrome urémico hemolítico, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Siempre hay que consultar al médico, no automedicarse, no tomar antibióticos no recetados por el médico, no tomar crema de dismuto que puede colorear la materia fecal de algún color que uno no sepa si tiene sangre o no la materia fecal. En realidad puede producir diarrea con sangre o diarrea sin sangre. Entonces, en los niños es importante que ante cuadros de vómitos, diarrea y fiebre se consulte al médico, muchas gastroenteritis no son producidas por Escherichia coli, hay muchas gastroenteritis virales, pero siempre es importante el consejo del pediatra.